Gigantes de Dede la Costa Dabisa Cuiñalo, San Juan Dabisa Cui Da Chico Cuneo Yo, Da Chico Cunse Yo Dabisa Cuiñalo, San Juan Dabisa Cui Da Chico Cuneo Yo, Da Chico Cunse Yo Ayasiniyushikei, Ya Chico Cunse Yo Surashimikuyo, San Minkuasyo Ayasiniyushikei, Ya Chico Cunse Yo Surashimikuyo, San Minkuasyo Ahora compa Masimino Martínez Juro, ya en el récord Allá tapa de como cor Muevele muebles de sus botones Esto es, el único guerrero Nyalo, 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 San Juan Dabisa Cui Nyalo, 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 San Juan Sine Yuu Tachaxi Gopalo Yo, Tukuna Quineo Chão Tukunga Gopaxi Yo, Sarashaku Ayo Tachaxi Gopalo Yo, Tukuna Quineo Chão Tukunga Gopaxi Yo, Sarashaku Ayo Como dijo mi carnalito Vincent Oliver No es para mañana Es para hoy Y de etapa la torpa Gémenis De etapa de como cor La lucita de la buena Nyalo, 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 San Juan Dabisa Cui Nyalo, 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 San Juan Sine Yuu Tachaxi Gopalo Yo, Tukuna Quineo Chão Tukunga Gopaxi Yo, Sarashaku Ayo Tachaxi Gopalo Yo, Tukuna Quineo Chão Tukunga Gopaxi Yo, Sarashaku Ayo Y me voy bailando Hasta la Ciudad de México Para bailar con mi gente De Santa Ana, Cuentalca Nuevo Acán, Chango Y Distrito Federal Jejejejeje De Santa Ana, Cuentalca De Santa Ana, Cuentalca De Santa Ana, Cuentalca De Santa Ana, Cuentalca Gracias por ver el video.